Más de tres años Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía mis versos Dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violetas A veces dueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelocano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sobre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violeta A la tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es fiel